ok ok vídeo número 353 del curso de proyectos de software ok vale en el vídeo anterior hicimos uso de la enumeración roles para representar cada uno de los roles que tiene el sistema estamos protegiendo las rutas con permisos quienes pueden crear medios de pago tanto el administrador como el propietario propietario admin permiso colapsamos esto quienes pueden actualizar medios de pago el administrador y el propietario quienes pueden borrar un medio de pago los mismos tipos de roles clientes en la vista de clientes quienes la pueden ver por ahora digamos que el propietario y el administrador crear un nuevo cliente crear un nuevo cliente digamos que todos todos pueden crear clientes el operario también puede crear nuevos clientes listo permítanme un segundo ok 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 listo bueno quienes pueden actualizar un cliente digamos que todos es digamos que este tema de permisos podríamos inicialmente crear una tabla en un archivo de excel inclusive con el listado de todos los roles y todas las operaciones que se realizan en el sistema en el parqueadero y marcar hacer una grilla una tabla en donde digamos el rol de administrador puede hacer la operación a la operación b pero no puede realizar la operación c d pero si la f la g la h etcétera no y marcamos y hacemos la misma marca con el resto de roles identificamos por filas y columnas cuáles son los roles que cuáles son los permisos que tiene cada rol listo entonces todos pueden actualizar un cliente quienes pueden borrar los clientes digamos que solamente el propietario y el administrador colapsamos esta parte quiénes pueden obtener quiénes pueden obtener quiénes pueden ver la lista de roles solamente digamos aquí el propietario donde está propietario permiso ya colapsamos quienes pueden a ver esto ver todos los usuarios del sistema digamos que el administrador y el propietario ok quienes pueden crear usuarios bueno por ahora solamente digamos el administrador y el propietario colapsamos quienes pueden actualizar lo mismo propietario administrador esto es un poco digamos extenso pero es algo que hay que hacer vale borrar un usuario el administrador el propietario quienes pueden cambiar el password digamos aquí el propietario y el administrador esta lista esta asignación más adelante puede ser refinada a medida que identifiquemos requerimientos que quienes pueden obtener un usuario por documento digamos que todos todos ok 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 más protección de rutas con permisos ok ok quienes puede este registro y se muestra la ruta para el registro de un administrador en el parqueadero digamos que el propietario y el administrador la mayoría de las operaciones por supuesto las realizan esos dos tipos de roles el rol propietario el rol operario es más restringido ok este se crea un nuevo usuario administrador para el parqueadero es accesible por todos aunque a ver a ver a ver a ver a ver a ver esta la la esta debe corregirse porque debería venir el rol aquí el rol es de propietario y el administrador es de id 2 o sea dentro de dentro de los datos que vienen por esta ruta podríamos indicar que el rol es administrador vale ok que hacemos ahora esta esta queda pendiente aún tenemos bastante trabajo por hacer no quienes pueden crear un parqueadero solamente los propietarios los administradores no podríamos decir que un operar un propietario es un super admin un propio un administrador con más permisos este es el de login voy a agregarle aquí documentación listo este es el de login post accesible por todos tiene comentarios si este es el logout accesible por todos Anonymous Identity ok esta clase Anonymous Identity debería importarse desde flags principal Anonymous Identity aquí y ya quería resuelta esa advertencia dentro de logout pero aquí esta ruta requiere que esté protegida con login escribamos aquí como commit protección protección de cierre de sesión el usuario debe haber iniciado sesión listo ok ok que hacemos ahora permítame otro segundo ya está ok esta es la de perfil la de perfil pero es el perfil del usuario bueno desde ahí puede cambiar la contraseña por ahora digamos que solamente los propietarios los propietarios los propietarios y los administradores pueden ver el perfil estas funciones son propensas a mejora a modificación para que la información solamente los propietarios y los administradores las sedes propietarios y administradores pueden obtenerla ese mismo tipo de roles esta es la de eliminación solamente ellos dos listo la de obtener todos los módulos aquí si pueden todos los roles acceder solamente pueden crear módulos los propietarios y los administradores lo mismo para la actualización para la eliminación de módulos de una sede listo listo asignar usuario a una sede usuario usuario ah ok el que la puede administrar el que la aquí la palabra administrar se puede reemplazar por operar porque es un operario el que puede digamos acceder a ella y hacer la gestión del parqueadero listo listo a continuación esto nos sirve para ver las sedes asignadas a un documento de un usuario esta es ver los vehículos de un cliente escribimos aquí todos permisos aún nos falta trabajo por realizar dejar este video hasta aquí hagamos un commit queremos un commit que diga más protección de rutas con permisos ok esos cambios los subimos al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente video adiós 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 adiós